31 Ay, cencela mire Papi, estamos activos en el video de mi hermano Mi hermano, mi hermano Mi hermano, mi hermano Mi hermano, mi hermano Estamos rompiendo Pronto, pronto Recuerda, cencela Que yo, que, 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 que yo me curo, curo solo Voy adelante y pasándote el rolo Los talentos que no aportan, claro está que yo los violo De nuevo en esta vuelta sigo siendo el dios Apolo El único rapero que no alucina andar cholo A mí no me hables de niveles, niveles mi inteligencia Si te toca tu galleta, cómete la de emergencia Está claro y lo que dice es que yo en ti busco la fama Cuando no sabías que era un video, pasa mama y mama Recuerdas, cabrón, tiré en fuego pa' ustedes Ahí salen pruebas claras, ya no me hables de que tú tienes poder Es que tú quieres que termine el problemón Y hasta dices que yo busco sonido contigo, sendo lambiscón Cuando llamaste a Crazy dijiste que erías mi tema Yo de buena fe le dije, dale Crazy, no hay problema Ahora resulta que él dice quién fue quien canceló el proyecto Yo lo siento, no grabo con gente con poco dialecto Que te diga Crazy que yo dije que te regalaran el tema mierda ese Porque yo no lo necesitaba, ¿me entiendes? Porque a mí me sobra la musa Es la diferencia entre nacer con el talento y aprender, ¿me entiendes? Tú lo aprendiste, yo nací con él, ¿me entiendes? Jajajaja Esta falta de rimas, alto de ego y autoestima Eso no es suficiente pa' partirte a ti en una tarima Si tu gente no te dice la verdad, estás engañado Bello durmiente, ya despierta de ese sueño mal formado Lo mío está claro, enjaranado lo he sudado Por eso es que me da risa que diga que soy becado Mi Dios me llena infinitas bendiciones El tiempo del padre es más que perfecto Ya mismo pego mis canciones Esto es fácil para mí, está para ti es barrida fija Qué cabrón que está el escribillo jugando con mi hija Tus bendiciones son hipócritas Por eso yo no las recibo, pues Dios multiplica lo que me quita Y si Dios te da esta bien pídele abundante humildad Y a tus temas sacale buenas letras en cantidad Un artista que depende que le canten los coros No puede ser el mejor increíble yo que tú lloro Esa es la primera verdad, me entendés Pues dependés de mujeres o de hombres que te canten los coros Porque no servís cabrón En cambio yo, con mi vocecita y todo Que no le guste a la gente, yo ganto mis coros como sea Los escribo como sea y hasta los regalo Ahí te va otro más para que tú aprendás Se abre el telón de la serie, hacemos la secuela Vamos a aclarar un par de cosas, aunque te duelan Sé que duele el aceptarme, que soy tu dolor de muela El novato del barrio viene a darle cátedra sin celas No hay problema en que te creas lo que tu mente te dice Y seres que menospreciado importan como las lombrices Esta vez no vamos a hablar de lo malo que yo te hice Voy a dejar claro el porqué de que todos mis días grises Vengo de un barrio pobre, de una familia luchadora En lo pasado lo único que creció fue deuda con mora Voy a mi valoro, los que siguen conmigo de Cora Para viajar más atrás abrí mi caja de Pandora El tiempo me llevó hasta atrás, no pensaba ni en ser rapero No valoraba la vida, ni pensé en hacer dinero Un chamaquito que nació el 93, el 8 de enero Sin saber que era feliz, se quejaba, era mal agüero Hijo de pares separados y aunque no los tenía juntos Nunca quise que uno de ellos hoy en día sea un difunto Hasta el día de hoy mi alma tiene bien clavado el luto Y por eso es que vos que crees que me hacen tus consejos brutos Me han corrido un par de veces de donde yo he salido Aún así debo aceptar que fue bendito haber vivido Dios le pone pruebas a la gente fuerte Tú debes saber de eso pues somos parecidos medio independientes No hay problema en que te creas que eres el mejor artista Hay problema en que te tranques por querer ser egoísta Cada ser humano vive en una guerra y la tuya está perdida Porque ya no tiene los pies en la tierra Habla de que yo no lucho y que soy un mantenido Vamos a escudriñar un poco por todo lo que he revivido La voluntad de Dios y no la mía Por eso no me quejo en decir que en las radios apoyan la porquería Soy originario de una colonia que no me conoce Es la misma donde te apucharon y en aquel entonces Si yo fuera el rootboy y hubieses hablado así de mi esposa En tu cara anduvieras un tatu de micrófono en rosa V.I.B. le preguntó al público si querían otra Lo que gritaron fue no ridículo claro se nota En cambio yo fui real hablamos y luego cantamos Fue tu misma gente la que gritaron letra te amo Que presumes de ser titubi de chancha Me duele entender que rootboy te tenga de hijo Y en tu misma cancha donde grabaste tu video Por no ver el fracaso y con todo y beso vi video Donde sales de payaso el payasito Alex Mesa Titulares en cabeza como buen emprendedor En los pobres siempre riqueza Nunca mentí cuando dije que admiraba lo que hacía Levantarse de mañana para ir a la pizzería Para generar y poder progresar Cabrón una vez te lo dije el dinero no se debe de malgastar Tu única visión está en lo que debes de aprovechar A vender y lo que sobra vuélvelo a recalentar Amenaza no es sentencia y muerte Amenaza es que te mates con la familia de un hombre que es creyente Amenaza es que amenaza es alguien que fue delincuente O que te vires al cabrón que lucho por hacerte gente Amenaza es la lucha de personas contra tiranos Esa misma amenaza sentí cuando me llamaste hermano Amenaza sentí cuando vi en las redes sociales Que querían cobrar por consulta en todos los hospitales Amenaza es cuando no hay comida ni dinero para comprar Amenaza es no luchar para progresar Amenaza son los índices de bajas de menores Amenaza es ver como no hay respeto para los mayores Amenaza viene siendo el gobierno y la tiranía Y hay chamacos que se hunden en drogas y en la fantasía Es más claro por eso lo más real en mi promedio Viene siendo una bebita que tiene un añito y medio No tengo trabajo debo la moto y no tengo casa Tú eres loco crees que me afectan todas tus amenazas En ese caso los dos claro estamos Fue Caín quien dio muerte a ver pero este no es el caso A Caín lo matamos Los tiempos cambian y el que persevera alcanza Felicidades porque él se ganó el Grammy Por haber pasado la primer canción en Radioactiva Gracias a Crazy Boy que lo hizo gente Ya les quedo demostrado Lo malo que yo he pasado Poco fueron los de core Muchos los que yo he enterrado Homenaje a los difuntos mis soldados Los que me dieron la mano pero nada han esperado Los demás se van para atrás como bolsillos Vieron que se forma el lío cuando joden con los míos Las bendiciones vienen salen porcentajes Pronto mi vida me cambia como corriente de ríos El único artista sin promoción El que en la calle lo respalda por andar callo a modo de avión Jode conmigo y te un deje en depresión No quiere llamar al juego Si no aguanta loco el calentón Ah, que por ahí viene la bula de los raperos La Muni le dio pa'l tema Mal invierte su dinero Respeto perdonen si soy grosero Pues ya no tengo defecto Mi único defecto es ser sincero La vida es una sola no me llevo Vivo de amargura pero solo me la bebo Quien aquí no pasa problema solo me quejo Lucho contra la corriente pero a faltarle a mi hija no me atrevo no Mi vida era la soledad que le iba a guiar Ahora es diferente tengo una familia que cuidar Yo debo el video a quien voy a engañar Si para comer yo tengo que salir la bendición voy a buscar Dice que le diría a Andro también a Frido Media Vos hablas de mi pasado el tuyo yo hago feria Perrito tengo corta tu cadena Un artista que creyéndose de humilde lo que logra es causar pena Tranquilo si me toca cumplir la condena Poner letras en la tumba que digan que da vergüenza ajena Eres chivato malos tratos me arrebato Otro más que sabe cuáles son las marcas mis zapatos En tu cuento ya sabemos que eres un cerdito Dice ser artista lleno canta sus coritos Y se presume canta bonito Pregunto por todos sus temas pero me dijeron son malos toditos Que se me fue pa atrás no me concuerda El gordo te hizo gente a ese le tiras izquierda Caminas bien te resbala la cuerda Ascensela y el gobierno son los dos igual la misma mierda Hablando mal de mujeres quiere pegar Anda buscando dar lástima y es pa poder sonar Tan es que es radio surfeando los capi en el alta mar Eres un peje por la boca en la vida va a fracasar Y pa la próxima ya no busque promo Raperitos de cartón de desayuno me los como Voy solo sin que nadie meta lomo Pero siempre los castillo transparente real somos lo que somos Hacensela, es esa cabrón Nomás pase dejándote saber que la rolita Esta paga en el area record Pa que vayas a grabar Pa que le respondas a Alex A ver si así diviertes cabrón Y déjate de estar hablando Detrás mío Y detrás de la gente Primera letrrrrrrrrrr El orden de los factores no altera el producto Y el producto soy yo, ¿me entiendo? Ja 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 Dale cabrón, de él dile que lo que yo que ando buscando es fama En nombre tuyo, cuando lo fui o con ustedes Vos eras el que nos los andabas mamando Si te acordás que anduviste hasta demandadero de nosotros Te le diste vuelta al que te hizo gente Que fue Crazy Boy, ¿me entienden? Y la rolita está apagada aquí Cuando quieras venir a grabar la respuesta Aquí te la vas a tener Estaba esperando Crazy Boy para Lavarte en mierda tema ese Con lo que me vas a consultar ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Hablar mal de las mujeres? ¿O amentarme a mi hija? ¿Qué galleta la que te andas buscando? Esta cabrón que Solo por lo malo me voy a conocer Y solo por la tiradera Teniendo tanto talento Pero es que no me pueden dejar quieto Porque yo ni en música estoy, ¿me entienden? Y los mato con una voz Yo guardo mixeo Facilito Aria Record Inbawoy Club Dímelo César Dímelo Kennedy Real Inc Lealtad hasta la muerte, ¿me entienden? El hombre que ni te conoce Y es el que te va a pagar El temito que conozco ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales, marido? Háblame a Hernández Figueroa en todas las redes sociales Y ojo, yo no tengo enemigos La verdad la cosa que esto de la música es Es arte, señores Míos toditos Míos toditos Ahí está, ¿eh? Tiene buena ticada, ¿eh? Me la sube, ¿eh? Buenas, 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 buenas Gracias.